Un homenaje al compañero Orlando Martínez. Está preguntando, pero nadie le responde por la muerte de Orlando. ¿Quién derribó su pecho? ¿Quién desarmó sus alas? ¿Quién se ha manchado las manos con esa paloma blanca? Con esa paloma blanca, mensajera de la paz, que anidaba en su conciencia, cien polleras de libertad. Que anidaba en su conciencia, cien polleras de libertad. La libertad de sus alas, de su pluma, de su vuelo. La libertad de su nido, porque su nido era el pueblo. Y sobre sus manos tierra, en una noche de acecho. Escribió el fin de la historia, con la sangre de su pecho. Con la sangre de su pecho, escribió el fin de la historia. Pero lo recuerda el pueblo, que lo lleva en la memoria. En la memoria del pueblo, Orlando dice presente. De aquí para atrás, jamás. De aquí para adelante, siempre. De aquí para atrás, jamás. De aquí para adelante, siempre. De aquí para atrás, jamás. De aquí para atrás, jamás.